Nuevecita, nuevecita Vengo de engañarte, de pasar la noche Con mi amor Y no estoy arrepentido, ni siento coraje Por haberte mentido Me siento tranquilo, porque seguí contigo Hace mucho tiempo, que todo está perdido Y vengo de engañarte, de volverla loca De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tenía Con caballo y sin ropa Y vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de hacer el amor En la lombra y en la fila Vengo de mentirte Vengo del verbo El verbo Venirme Oye Ariel Y vengo de engañarte De volverla loca En morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Me gritó que era mía Cuando la tenía Con caballo y sin ropa Y vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de engañarte Vengo de hacer el amor En la alfombra y en la tira Vengo de mentirte Yo vengo del verbo Del verbo Venirme En la alfombra y en la fila Gracias.